Gracias por acompañarnos. ¿Cuál va a ser la manera en la que va a tener que actuar el Congreso de la República? Estamos en una situación bastante complicada, bastante sensible, porque definitivamente el nombramiento de Guido Bellido Ugaz como presidente del Consejo de Ministros ha generado cierto rechazo por los antecedentes y por las situaciones en las que ha estado involucrado y el Congreso de la República va a tener que hilar muy fino en esta situación para no conducirnos a una crisis en la que se pueda desatar una crisis política aún mayor. Correcto. Yo creo que la solución está en manos del presidente de la República, que debería de pedirle la renuncia al presidente del Consejo de Ministros en aras de las reacciones, digamos, generalizadas ante la juramentación del mismo. El presidente de la República tiene que ser consciente que es una persona controvertida, que tiene denuncias abiertas, que no son pocas las denuncias que tiene, y sobre todo una muy importante, que es la apología al terrorismo. Y una persona que va a estar encargada o sea responsable de manejar el servicio de inteligencia del país no puede estar de alguna manera con esos cuestionamientos. Sin mencionar que ayer también han jurado una serie de personas que no tienen experiencia ni capacidad en los ministerios, que finalmente han juramentado. Consecuencia, yo creo que el presidente tiene que replantear nuevamente el gabinete y replantear finalmente cuál va a ser su posición frente a la ciudadanía, frente a su electorado y frente al Congreso de la República. Ahora, ¿de qué manera se va a replantear, como lo está usted mencionando? Porque, digamos, el presidente Pedro Castillo finalmente es el presidente de la República, el partido Perú Libre, que es el partido por el que ha sido elegido, es el que ha sido elegido y no cabría, digamos, en ese sentido, pedirle a un partido de izquierda que no gobierne con la izquierda. Finalmente está en su derecho de formar un gobierno con agrupaciones políticas de izquierda, que es finalmente como lo ha hecho ayer. Vemos que en el gabinete vellido hay representantes de distintos partidos de izquierda y pedirle que no vaya por ese camino sería también un poco ilógico, ¿no? Siendo abogado del día. No es lo que me gusta a mí, pero yo no estoy criticando eso. Más bien, a mí no me sorprende finalmente que se hayan designado determinadas personas porque finalmente Perú Libre y el señor Castillo están siendo coherentes con lo que ofrecieron desde un principio. Hay gente que se ha sorprendido ayer, pero la verdad que a mí y a muchos no nos sorprende porque ellos dijeron que iban a hacer esto desde un inicio y la gente que han nombrado es gente que está vinculada al entorno del señor Serrón y del señor Castillo. Lo que yo estoy cuestionando es más bien las cualidades personales de cada una de esas personas, más allá de su ideología política. Consecuencia, eso es lo que tiene que evaluar el presidente de la República. Si no sucede así, el Congreso de la República podría negarle la confianza y quemar su primera bala ante la posibilidad de abrir el escenario de un cierre del Congreso. Cuidado porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Sacan al señor Bellido y ponen al señor Bermejo, que es peor aún porque él está investigado no por apología, sino por su vinculación directa con Sendero Luminoso. O pueden poner a otra persona cuestionada como las hay en cantidades que son del vínculo del señor Serrón, que están investigados por esta banda denominada los dinámicos del centro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que mirar con mucho detenimiento. Yo creo que el Congreso no se debe apresurar todavía en tomar una decisión respecto al gabinete. Yo creo que el presidente tiene que ser el que tome la iniciativa o presionar al presidente para que finalmente entre razón y se dé cuenta que el presidente del Consejo de Ministros y determinados ministros no son los más idóneos para ocupar las carteras y que recule y sobre la base de eso pasar este impasse político. Existen otras alternativas como finalmente darle o no darle voto de confianza, pero yo estoy en este momento en un... Yo espero que finalmente el presidente recapacite, pero no estoy de acuerdo con no darle voto de confianza porque de lo contrario, soy de la idea que van a poner a otra persona igual cuestionada y el Congreso va a tener que actuar en esa misma forma. Es decir, no darle voto de confianza. Con lo cual, el presidente de la República estaría facultado constitucionalmente a disolver el Congreso. A menos que lo vaquen antes. Esa es otra alternativa. Y eso es algo que el Congreso también tiene que estar merituando en este momento. Es algo que creo que tienen que estar merituando todas las fuerzas políticas porque hasta lo que va, digamos, estos dos días, el señor Castillo ha mostrado clara incapacidad para gobernar. Hay que ser conscientes de ello. No tiene cuadros, no tiene gente, está poniendo gente muy controvertida, está arriesgando la seguridad nacional, está atentando contra símbolos patrios. En fin, hay una serie de cosas que en estos dos días se han visto y que hay presidentes que han vacado por cosas menores. Pero ojo con esto porque aquí estamos en un escenario en el que ambos poderes del Estado nuevamente se están enfrentando y ambos poderes del Estado tienen los deditos sobre los botones nucleares, como mencionábamos hace un rato con Marisol Perestello. Y eso es muy riesgoso porque finalmente tanto el tema de la denegación del voto de confianza como la disolución del Congreso son medidas extremas a las cuales no se debería llegar porque lo que debería haber es diálogo y consenso. Entonces, ambos tienen que hilar muy fino. Antes de la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros se había rumoreado la designación de Roger Nájar, por ejemplo. Las distintas bancadas se pronunciaron, las mujeres parlamentarias en el Congreso de la República enviaron una carta de exhortación al presidente Pedro Castillo pidiéndole que no se le nombre por sus antecedentes de violencia contra la mujer, abuso, etcétera, etcétera. Y todos los cuestionamientos y dio la impresión de que Pedro Castillo recula en esta decisión de nombrar a Roger Nájar. Pero pone a Guido Bellido que tiene cuestionamientos aún más serios como presidente del Consejo de Ministros. Ojo con eso también. Correcto, correcto. Por eso esto está en manos del presidente de la República. Él es el que se tiene que dar cuenta que finalmente está ocasionando una crisis política en este momento. Justamente para no detonar estos botones nucleares que mencionas tú, nadie quiere llegar a una disolución del Congreso y nadie quiere vacar al presidente de la República. Pero si el presidente de la República insiste a poner gente vinculada al terrorismo o a la corrupción en altos cargos de mando, que afectan la seguridad nacional, que afectan los símbolos patrios, no tiene ni siquiera el gabinete completo, no tenemos ministro de Economía, no sé en cuánto abrirá el dólar a las 9 de la mañana. Estamos en una situación muy, muy, muy difícil y está demostrando el presidente de la República que no está en capacidad para gobernar. Entonces yo me inclinaría más que negarle la confianza al gabinete, es estar evaluando en la vacancia del presidente de la República si es necesario. Pues estamos nosotros como peruanos bien unos afectados en cuanto a la seguridad nacional y a cuanto a los destinos del país. Recuerden que lo que está pidiendo hoy día la población número uno es que se reactive la economía y que se maneje el tema de salud. No tenemos ni ministro de Economía. El ministro de Economía le ha tirado un portazo ayer en la puerta al presidente de la República porque justamente no ha sabido dialogar y entender las mismas necesidades que otros grupos de izquierda le están pidiendo y me refiero al grupo de la señora Verónica Mendoza. Es decir, el señor Franqui le ha dicho yo no estoy de acuerdo con la designación de este señor. Es decir, no está escuchando ni siquiera a otras alas de su misma ideología. Claro, bueno, en el tema de los aliados ya el señor Bellido Ugarte había dejado bien claro, le había dicho a la misma Verónica Mendoza cuando ya era congresista electo, el hecho de ser aliado no quiere decir que tú vayas a imponer. Con eso ya podíamos sacar una línea de que desde Perú Libre no iban a dejar que le impongan ciertos personajes o ciertas líneas al manejo del gobierno de Perú Libre que finalmente tiene el derecho al ser el partido de gobierno de elegir a quienes va a poner en las distintas carteras y los distintos puestos de confianza del presidente de la República. Es correcto, pero si es que el presidente Castillo hubiera dicho eso de un principio todo estaría muy bien. El señor Castillo es el que le ha dado carta blanca al señor Franque para que se pasee por todos los foros o mítines con los empresarios, con los bancos para dar tranquilidad haciéndole creer a los mismos que él iba a ser el ministro de Economía más allá de lo que haya dicho el señor Bellido que en ese momento era un congresista electo. Entonces el señor Castillo ha empoderado al señor Franque de alguna manera haciéndole creer o le ha dicho que iba a ser ministro de Economía y al final alguien se ha terminado imponiendo y yo creo que ese alguien que se ha terminado imponiendo ha sido el señor Serrón y le ha dicho al señor Castillo no, el señor Franque no va o Perú Libre le ha dicho que no va entonces al final ¿quién es el que manda? Y esas son las cosas que yo cuestiono y eso es lo que demuestra la incapacidad del presidente de la República. Ahora Javier usted ha planteado la posibilidad de la vacancia presidencial y esto podría ser leído desde la opinión pública como una suerte de patear el tablero ¿no lo ve así usted? No, yo creo que ante mira, tiene cuatro patas ladra, mueve la cola es perro yo creo que esto estamos condenados a que el señor Castillo tiene un libreto muy claro hacia donde nos quiere llevar cambio de constitución amenazando y desechando algunos símbolos patrios refundar la nación es un libreto que ya hemos visto en otros países y que no tenemos que esperar a que suceda acá para que finalmente tomemos acciones yo creo que ante estos indicios inclusive por una gente vinculada al terrorismo dentro de su entorno yo creo que ante estos indicios hay que tomar decisiones claras y radicales si son necesarias de lo contrario de repente acá en un año yo no lo veo sentado acá de repente los propietarios de este canal ya no son propietarios de este canal yo no quiero llegar a ese punto me dejo entender y yo estoy viendo un libreto muy claro de lo que va a suceder acá en los próximos dos años y si no se toman medidas en este momento y se corta el problema de raíz por parte del Congreso de la República no estoy hablando de los militares porque hay gente que está hablando de los militares sino llevando todo por el cauce democrático y de acuerdo al marco legal yo creo que es lo que finalmente se tendría que hacer te agradecemos muchísimo Javier por haber venido el día de hoy muchas gracias a ustedes